Seguimos en directo en Cantabria por la mañana en esta jornada de lunes y a falta de 15 minutos para las 2 de la tarde vamos a hablar de vino. Una buena hora, porque estamos a punto o muchos probablemente, muchos de ustedes ya estén comiendo. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Sumillers de Cantabria, Alfonso Fraile. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido de nuevo al programa porque ya ha estado con nosotros en alguna ocasión. Para hablar en esta vez de la cuarta edición ya de los premios Optimum, Alfonso, que se celebraban hace tan solo unos días y que han traído dos nuevos ganadores, dos nuevos vinos cantabros que han triunfado en esta edición. Sí, además por primera vez, los dos, tanto el blanco de Costa de Cantabria como el tinto de la tierra de Liébana. Los dos nuevos este año, bueno nuevos, nuevos en cuanto a premio. ¿Cómo se desarrolló la cata? Cuéntame un poquitito cuántos participantes hubo y si fue o no difícil la decisión para nombrar a los dos ganadores. Siempre es difícil, siempre. Porque no es una máquina, ¿no? Que el que metes el vino te dice, no, este vino es el mejor. No, no, no. Ahí intervienen los sentidos de los catadores en este caso. ¿Cuántos seréis? ¿Cuántos catadores estuvieron presentes? Al final cinco. ¿Cinco catadores? Sí, se me cayó uno la víspera por la noche y no pude suplirlo. Además, son catadores que vienen de fuera de nuestra región y era difícil con unas horas previas conseguirlo. Sí, encontrar otra persona. Pero muy bien, ¿eh? Un nivelazo de catadores que, por cierto, han estado hablando de los vinos de Cantabria durante toda la semana, que ha sido lo más comentado junto con lo de Cataluña, ese tema espinoso. Sí, era un poco difícil, ¿no? Hacerle sombra. Pero dentro del mundo del vino, los vinos de Cantabria han estado de moda esta semana, sí. Sí, porque llegaban, como dices, a distintos puntos de España, desde vecinos, ¿no? Desde el País Vasco hasta Madrid, ¿de qué otras comunidades han llegado? Toledo y una catalana. Muy bien, muy bien. Además, todos muy nombrados dentro del mundo del vino, de las catas, tanto a nivel nacional como internacional, porque alguien cata internacionalmente también, en Bruselas, etc. Bueno, cinco paladares que tuvieron que degustar. ¿Cuántos vinos Cantabros en total entre tintos y blancos? 25. 25. 25 vinos, sí. Yo creo que para el año que viene lo tendré que hacer en dos sesiones, mañana y tarde, porque son cada vez más vinos, ¿eh? He leído que las puntuaciones fueron ajustadísimas. Pues fíjate, eran cinco catadores y como máximo cada catador podía dar 100 puntos, ¿no? Tanto en fase en nariz, como en vista, como en boca. Y de 500 puntos, sumando los cinco, ha habido 400 largos, 400 y pico, el que más, y el segundo a cuatro puntos ha quedado. ¿A tan solo cuatro puntos? Tan solo cuatro puntos. O sea, que ha estado reñido, reñido. Bueno, ¿eso qué visión nos da del vino Cantabro, Alfonso? Pues que lo están haciendo muy bien. Lo estamos, ¿no? Vamos a meternos todos aquí en el bloque. Lo estamos haciendo muy bien. Hay vinos de muchísima calidad. A medida que van pasando los años y esas vides van ganando en formato, en grandeza, en experiencia, van dando mejores vinos. Y eso está muy bien. Y eso hay que contarlo. Bueno, quiero que como experto me hables de los vinos ganadores, para que la gente que nos está viendo desde casa, cuando los pruebe, ¿qué se va a encontrar, por ejemplo, en el vino blanco que ha resultado ganador? Mira, se ha puesto de moda que los vinos blancos se tienen que consumir jóvenes, frescos, en el año. Que yo creo que es un marketing de las bodegas para vender rápidamente toda la producción que tienen. El vino blanco acepta de maravilla la crianza, sobre todo las variedades nobles que tenemos aquí plantadas. El albariño, el que ha ganado, es un albariño con seis meses de barrica. De barrica, además, de roble francés. Y es una delicia, una delicia. Esos blancos en madera ganan muchísimo. Se redondean y te expresan, bueno, cantidad de cosas que los jóvenes no te pueden expresar. Y el vino tinto, lo mismo, el vino tinto que ganó, el de Ángel Moreno, con seis meses también de barrica, de roble francés. Vamos, una delicia, una delicia. Fíjate que yo me acordaba de los vinos de Ángel de otros años anteriores y me sorprendió, gratamente, se ha dicho. O sea, que lo están haciendo muy bien. ¿Qué retos tiene el sector del vino en nuestra región? Este año, hacer una buena vendimia y hacer un buen vino. Es horroroso esta campaña, lo mal que ha venido. ¿Por lo meteorológico? Claro. Las uvas no han madurado suficientemente. Hay gente que no ha vendimiado todavía, que está aguantando a ver si con 10, 15 días más consiguen un grado más de alcohol. ¿La época idónea para la vendimia cuál sería? Para que la gente se haga una idea de los retrasos que están teniendo por la meteorología. Hombre, siempre ponemos la fecha del pilar más o menos para vendimiar. En Líbana ya se ha vendimiado todo. Han tenido un poquito, tienen un microclima que sí que han podido vendimiar primero, pero han tenido muchos problemas de heladas, de muchas enfermedades por las humedades que ha habido, que ha habido mucha lluvia este verano, mucha niebla y eso le afecta muchísimo. Hay bodegas que tienen el 50% del volumen de uvas que el año pasado, con lo cual con la mitad de producción van a sacar la mitad de botellas y va a ser duro, va a ser duro. Y en Costa de Cantabria todavía no se ha vendimiado todo, o sea que algunos han vendimiado y este día, como el día de hoy, que ya he ido con el paraguas por la calle todo el tiempo, no viene nada bien para los vinos. El primer reto, la vendimia. El segundo, dar a conocer los vinos en Cantabria. En nuestra propia región. Es fundamental. Implicar al sector de la hostelería, a los restaurantes, a vender y a promocionar esos vinos. Yo creo que tenemos productos de calidad, no solo sobaos, anchoas, etc. También los vinos de Cantabria son vinos de primer nivel. Hay que creer en ellos y hay que promocionarlos. Yo creo que es fundamental que todo el que venga a visitarnos, sean veranos, sean vacaciones, sea un fin de semana, le gusta probar las cosas de aquí. Es decir, el cocido levaniego, el cocido montañés, las rabas, y todo eso marida perfectamente, armoniza muy bien con los vinos de Cantabria. ¿Quiénes deben estar implicados ahí? Porque, claro, al final la gente que está en las bodegas dice yo puedo hacer cierto marketing, pero al final llego hasta a los clientes que llego. ¿Quién más se debe implicar para que el vino de Cantabria se conozca más? Creo que todos. Empiezo, bodegueros, buscar la salida natural de sus productos. Con la poca producción que tenemos es Cantabria. Sí darlo a conocer fuera también, que es lógico, es un, oye, regiones vecinas, ¿por qué no? Lo mismo que vienen vinos de Rioja, de Rueda, de Rivera, etcétera, de Cigales, yo qué sé. También nosotros podemos ir a conquistar sus mercados, porque somos vinos diferentes, totalmente diferentes. El sector de la hostelería, el sector del gobierno también, la consejería tiene que ayudar más a los vinos de Cantabria, porque lo están haciendo muy bien. Y yo creo que es bueno ayudarles. No solamente ayudarles con subvenciones o con préstamos, etcétera, yo creo que es promocionar al vino de Cantabria allá donde vayan. Hacer un stand con producto de Cantabria implica también meter el vino de Cantabria al lado. Ahora tenemos una feria de San Sebastián Gastronómica, que creo que es un buen escaparate para los vinos de Cantabria. Siempre asociado con gastronomía. En fin, entre todos, los humilleres ya hemos hecho nuestra parte. Lógicamente no es un concurso solamente al año, es un trabajo día a día. Apostar, cuando viene un cliente a mi restaurante o al restaurante de Cantabria, que tenemos muchos restaurantes y muy buen producto, el 90% del cliente se deja aconsejar. Y yo creo que es bueno aconsejar el producto de aquí. En estos premios Optimum, además, cuando se haga la entrega aproximadamente dentro de un mes, aproximadamente, Alfonso, vais a premiar también a aquel restaurante que mejor venda esos vinos de Cantabria. ¿Qué le pedís al restaurante para que sea el vencedor? No solamente a la presencia de vinos de Cantabria en sus cartas, sino que lo defienda. Es decir, ¿usted qué vino me aconseja? No sé, dígame algo que pueda beber con este plato. Y que apuesten por ese vino de Cantabria. Que lo defiendan, que lo defiendan ante el cliente. Somos contadores de historias. Yo creo que no es bueno decir el pH que tiene una botella de vino, ni la acidez. Creo que no. Creo que es bueno contar historias. Este vino es de esta bodega que tiene una producción muy limitada y usted va a ser un privilegiado en probarlo. Desde ese punto de vista es fácil. ¿Cómo vais a valorar esa defensa? ¡Guau! Tengo un listado de restaurantes que es increíble. Algunos lo están metiendo incluso en bodas. En grupos de catering, en empresas que se dedican a grandes eventos. Bodas, bautizos, etc. Convenciones y demás. Y están apostando por los vinos de Cantabria para darlo en esos eventos. Me parece fabuloso. Pero también el pequeño restaurante. Es decir, no hay que irse a buscar a las estrellas Michelin. Que yo creo que son buenas y hacen muy buena publicidad de lo nuestro. Sino el bar de la esquina. Que te pone un vino de Cantabria por vinos. Es que todavía ahí tenemos una asignatura pendiente. Bueno, pues te voy a pedir, Alfonso, como sumiller, que nos vendas esos dos vinos ganadores a los espectadores que nos están viendo desde casa. ¿Qué maridaje harías con ellos? ¿Para qué momento del día o para qué tipo de comida los recomendarías? Mira, en los maridajes, que parece que está todo escrito, no hay reglas establecidas. Todo lo que sabemos de que los vinos blancos van bien con pescados, con mariscos, etc. Sí, es cierto. Pero tienes que saber también los gustos personales del que va a tomar el vino. ¿Y con qué motivo? Porque no es lo mismo una comida de un lunes o un martes, comer con una botella de vino de Cantabria, que una celebración. Yo creo que esto del cava de champán que sacábamos la copa en las bodas, ¡Viva los novios! ¡Viva la madre del novio! Estas cosillas que se decían, ¿por qué no que te acompañe toda la comida? Pues el vino es lo mismo, para cualquier motivo de celebración. Y celebración es comer con amigos todos los días. Detallar un vino de Cantabria, ¿cómo podría ser? Pues, hombre, hay algunas características que sí que nos dicen, pero entre un viñedo y otro, entre una marca de vino y otra, va mucha diferencia. Que tenga o no tenga barrica, te aguanta platos más grasientos, más estructurados. Pero si te gusta el blanco, ¿por qué no comer con una carne? ¿Por qué no? O un tinto con un pescado. ¿Por qué no? El maridaje, la armonía, porque hay mucha gente que no le gusta la palabra maridaje. No sé por qué. A mí tampoco me hace mucho tilingue. Pero esa armonía entre comida y bebida siempre depende de uno mismo, de quién lo va a tomar. De tus gustos, de la compañía, no sé, muchas cosas. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones al probar estos dos vinos ganadores? Yo no cataba. Cataban esta gente de fuera. Mira, todos se han ido hablando maravillas del nivel de los vinos que había en Cantabria. Y han publicado en revistas, en blogs, en redes sociales, fotografías de las catas y hablando maravillas de los vinos, pero convencidos de lo que decían. Dice, eran los grandes desconocidos del panorama vitícola español, por decirlo de alguna manera. Yo esta tarde tengo una cata de vinos asturianos, fíjate, que son vecinos, que también son muy desconocidos. Yo creo que es muy bueno probar. Allá donde vayas, prueba el vino que se hace allí. Y come producto local, que yo creo que es bueno, es garantía de éxito. Pues iban hablando maravillas. Un nivelazo, un nivelazo. Yo probé, después de la cata, probé los dos vinos que ganaron. Uno ya lo conocía y el blanco, el de Manuel Torío, de Betría de Cieza, esos seis meses en Barrica, y me parecía un vino fabuloso. Y el vino tinto me sorprendió. Bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena, también, que disfrutéis de esa entrega de premios y que se siga trabajando por parte de todos los sectores para seguir haciendo crecer el vino cántabro. Ojalá, ojalá, porque es un sector que no está muy unido. Está un poco enfrentado, se piensan que son competencia unos de otros, que yo creo que no es bueno. Yo creo que lo tienen casi vendido casi todo, porque son producciones pequeñas. Lo único que hay que hacer es darlo a conocer, hacer ruido. Gracias a ti por invitarnos este día a hablar de vinos de Cantabria. Bueno, pues Alfonso, gracias por acompañarnos una vez más. Con Alfonso vamos a despedir el programa de hoy. Mañana estaremos de nuevo, como siempre, a partir de las 12 y media. Pasen una buena tarde.